Protagonistas en Toco y Me Voy Estamos en contacto con Renzo Cremaz Quien está en Entre Ríos para la disputa del Grand Prix Y qué mejor que dialogar con él acerca de su presente Y lo que se viene en lo inmediato para el atletismo de nuestra provincia Renzo, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola Esteban, ¿qué tal? El clima agradable, así que contento Contame cómo le estás pasando y cómo estás para la previa a este Grand Prix Y este desafío que tendrás uno más en tu carrera Muy bien, esta semana he entrenado muy bien He tenido muy lindas sensaciones Así que por ahora el clima está lindo La temperatura está muy buena acá, que eso ayuda mucho Así que me veo bien Y hay gente de nivel Así que vengo emocionado Bueno, uno siempre en cada certamen que disputa Se plantea distintos objetivos ¿Cuál es el objetivo de este certamen? Previo y preparatorio seguramente Para el plato fuerte que tendrá el año, que es el sudamericano Y, a ver, la experiencia mía es Bajar mi marca, por lo menos una o dos décimas Y llegar cerca del recordman que es Agustín Carrera, que es de La Plata Así que, bueno, llegar cerca o ganarle ¿Cuál es tu marca, Renzo? Mi marca es 14 segundos 38 Bien, bien, bien Así que, bueno, espero poder llegar a correr en 14-20, más o menos Y me siento preparado para eso ¿Físicamente estás bien? Sí, física y mentalmente estoy bien Bien, bien Sobre todo eso, ¿no? Muchas veces se descuida el tema anímico y es fundamental, sobre todo Claro, es importantísimo Porque si uno, supongamos, uno entrena medio mal Un par de días, quizá que uno físicamente está excelente Pero estás medio bajón, ¿no? Te sentís como querés sentirte Y, no, esto no ayuda Bien Y pensando en el sudamericano, ¿es una revancha después de lo que pasó el año pasado Y no poder estar en Bolivia? Mirá, todavía el sudamericano no estoy clasificado Pero, sí, creo que es una revancha después de lo que pasó en Bolivia Que no puede viajar Por un tema de complicaciones del viaje, costos Así que, sí, creo que vendría a ser una revancha Y, por supuesto, quiero dar el 110% de mí en esa competencia Y es que puedo llegar a clasificar Porque estoy muy cerca y me tengo fe de poder ir Renzo, ¿y de qué depende la clasificación y estar dentro del selectivo nacional? Mirá, es por marca mínima, siempre piden 13 segundos 90 Pero, al ser acá en Argentina Seguramente van a llevar al equipo completo Y, en el caso de los 110 con Valdas Pueden llevar a uno o dos integrantes Así que espero que seamos yo o que seamos los dos Ah, perfecto Con el chico de la plata O sea que hay claras chances de poder estar, entonces Claro, claro, claro Entonces, bueno, me tengo fe para ir Y, bueno, hasta hoy estuve con el otro chico También está muy bien preparado Así que, bueno, creo que la carrera va a ser linda Renzo, ¿y la pandemia los limitó mucho en esto de entrenar, de practicar, de trasladarse provincia por provincia? Bueno, los primeros... Primero y principal que se suspendieron todas las competencias Eso fue muy frustrante Y después, no haber podido estar los primeros meses de la pandemia Entrenando en la pista de atletismo Eso también afectó bastante Yo me pude conseguir unas pesas en la pandemia Que me ayudó a no perder la fuerza Pero la parte específica, que es la de la pista, la perdí Entonces, fueron sensaciones muy diferentes Que no tenía hace varios años Cuando los primeros días que empecé Es correr de nuevo En 11 segundos largos Los 100 metros Y así empezar de nuevo Pero, bueno, ahora creo que estoy en el mejor nivel Que he tenido Así que... No fue tan malo Pero, bueno, costó Llegó unos meses de trabajo Bueno, recuerdo hace un par de semanas atrás Cuando hablábamos con Cacho Espino Y el presidente de la Asociación Mendocina de Atletismo Él nos comentaba esto Que por suerte ha arrancado un 2021 con mucha actividad El Vendimia Este fin de semana se viene el torneo Carpe Diem Digo, dentro de todo Merced A Los permisos Y la falta de tanta restricción Permite ilusionarse con Un 2021 muy competitivo Claro, claro Empezamos con todo Este 2021 Empezamos con el torneo Vendimia Yo no pude... Participé en la posta 4x400 nada más Pero en los dos torneos anteriores Que nunca habíamos empezado tan temprano Pude ver una buena actuación Y sí Y además de estos torneos Después del sudamericano Vienen varios torneos más Que vamos a organizar Con la Asociación Mendocina de Atletismo Así que, sí El año viene bastante cargado Renzo, ¿y qué nivel...? Que va a ser uno de los mejores años que se viene ¿Y qué nivel has visto En estos últimos tiempos Para el atletismo de la provincia de Mendoza En distintas disciplinas En distintas actividades Que tiene nuestra provincia? ¿En los diferentes deportes? Dentro del atletismo Sobre todo el atletismo Más allá de la Universidad Nacional de Cuyo Hay distintos clubes que conforman AMA Y por supuesto Intentan estar a la altura Pero muchas veces necesitan eso El respaldo La infraestructura ¿Hoy qué nivel ves del atletismo de Mendoza? Mira, sobre todo en el torneo Vendimia He impresionado por la cantidad de gente Y la cantidad de mejoras de marca que hubo Nunca había visto tantos chicos De la Universidad de Cuyo Sobre todo mejorar marcas Se ve que quedaron muchos con las ganas de competir Así que parece que viene bien la cosa Bien, bien Y siendo tan joven, te lo pregunto Como estudiante de profesorado de Educación Física ¿Se puede llevar a la vez las dos cosas? Ser un atleta tan competitivo Y con diversas actividades Que involucran lo provincial, lo nacional Y hasta inclusive lo internacional Con una carrera Te pregunto esto porque muchos chicos Quieren practicar deporte de elite Quieren ser federados Quieren triunfar Que les vaya bien Y también llevarlos con una carrera profesional Para vos es un desafío doble Se puede hacer ¿Qué recomendación le das a aquellos jóvenes Que quieren practicar atletismo Y que quieren llevar a su vez El trabajo con los estudios? Mirá, desde mi punto de vista Se recontra puede hacer las dos cosas al día Por ejemplo, yo ahora tengo un compañero De la facultad que vino A este torneo Un Grand Prix sudamericano Es uno de los mejores torneos que hay en la Argentina Y este compañero mío se recibió en tiempo y forma Viendo todos los de la facultad Yo, bueno, me han quedado unas materias Para rendir ahora Pero sí, se puede, se puede Quizá tenés que hacer un par de sacrificios O juntadas con amigos O cosas así Pero nada de otro mundo Así que se puede hacer las dos cosas O sea, una carrera universitaria al día Y entrenar en alto nivel se puede Por supuesto, bien organizado Renzo, nos reiterás entonces ¿Cómo sigue en lo inmediato Tu carrera dentro del atletismo? ¿Qué se viene más allá del Grand Prix? ¿Cómo será el calendario Y las actividades que se vienen En los próximos días para vos? Bien, en dos semanas Es el nacional de mayores De eso también depende la clasificación El sudamericano El sudamericano en mayo Y después más adelante Creo que en septiembre o en octubre Es la copa de mayores Después no sé si iremos a algún torneo en Chile O cosas así Pero ya lo importante es ahora a principio de año Dependerá por supuesto del contexto sanitario De los viajes y de los permisos Que se autoricen también para la provincia Renzo, un placer Como siempre poder dialogar con vos La mejor de las suertes Que sea un buen 2021 Que logres la clasificación para el sudamericano Y que sigas dándole a nuestra provincia Tan buenos réditos Y tan buenos premios Como los que tiene A lo largo de tu corta Pero tan apasionante carrera Que estás llevando en el atletismo Te mando un abrazo muy grande Muchísimas gracias Esteban Y bueno, espero que después de este torneo Podamos volver a hablar Ojalá, ojalá que así sea Vamos a estar al tanto Te mando un abrazo Muchas gracias Nos estamos viendo